Bueno, muy bien, el propósito en general viene muy bien. En cuanto al organismo que se dirijo, que es el Consejo de Gran Educación, venimos a defender un incremento cercano del orden del 37%, entre 2019 y 2020, que es uno de los aumentos más importantes de los últimos cuatro años, nos ha venido a tocar a presentar acá. Y siempre con la premisa de cuidar los recursos de los visioneros, apuntando fundamentalmente a la reorganización del sistema educativo, somos conscientes de que los recursos humanos existentes en estos sistemas son los necesarios y alcanzan para currir la demanda en los próximos años. Y en ese sentido venimos trabajando a lo largo de toda la gestión y dejaremos sentadas las bases para que se siga trabajando en la próxima. ¿Qué incluye este presupuesto para el año que viene? ¿Qué innovaciones son? Bueno, en lo que tiene que ver con el sistema educativo provincial, nosotros seguimos apuntando a la universalización de nivel inicial. Esto es completar con el 100% de cobertura de esa área de cuatro años, pero estamos en el orden del 98%. Seguirá atendiendo a la educación primaria y fundamentalmente lo que tiene que ver con los sectores a los que el sistema educativo no ha llegado, a las comunidades en VIA y escuelas hospitalarias, que también hemos creado cinco en esta gestión, pero entendemos que todavía falta llegar a otros lugares. Avanzar en la obligatoriedad de la escuela secundaria, avanzar en la obligatoriedad de la escuela secundaria técnica también, mejorar la calidad del servicio que ofrecen nuestras escuelas, y seguir apuntando a la reorganización de los recursos humanos, al control de las licencias médicas, que es un dato muy importante que vamos a presentar hoy también. En estos cuatro años hemos mejorado mucho el porcentaje de licencias médicas sobre el total de docentes dentro del sistema. Bueno, esa línea tiene que ver con esto, ¿no? Seguir reorganizando el sistema y dejar sentadas las bases para seguir ampliando la cobertura. ¿Y en el programa de escuela se plantea en ese sentido también, por supuesto? Sí, seguro. Las nuevas escuelas están orientadas en función de la demanda de cada comunidad reciente. La población de Misiones es una población fundamentalmente rural, dispersa a la provincia, que todavía necesitamos llegar con el servicio educativo, y a eso apuntamos. ¿Cómo tomaron esta medida del gobernador de reasignar fondos para los comedores escolares? La verdad es que es una libre, una libre, una demanda de todos nuestros directores. Ellos son quienes están en este terreno batallando contra la situación social tan grave que estamos viviendo en el nuevo país. Son los que sostienen y contienen a las familias de nuestros alumnos. Este refuerzo en la partida de los escuelos va a servir fundamentalmente para eso. ¿A partir de cuándo se va a hacer efectivo esto? ¿Los docentes de las escuelas van a definir esto para darle a los alumnos? No, no. En el curso de mes de septiembre ya van a estar recibiendo el aumento. En el curso de mes de septiembre, ¿cómo está conformado? ¿Cuánto va a ir? Sí, somos cerca de 32.000 docentes. Están quienes revisten el sistema público, están un porcentaje menor que trabaja en el sector privado, un porcentaje también cercano al 10% que trabaja en ambos sistemas.